Bueno, bienvenidos a este noveno episodio ¿Noveno? ¿Octavo? ¿Qué es el noveno? De Meramente Ocio Y hoy, bueno, al final somos tres Nos faltó el cuarto, pero vamos a ver qué podemos charlar Y trajimos un tema muy interesante que es el libro de Byung-Chul Han, La agonía del Eros Que es un ensayo, sí, un ensayo Sí, un ensayo porque son 80 páginas Es cortito Que habla de cómo el Eros en la actualidad se ha perdido, el amor Se ha erosionado Claro Va, la erosión del otro Sí, o bueno, en el sentido de la incapacidad de un otro De relacionarse con un otro distinto de uno y salir de uno mismo Sí Pero nos queríamos centrar en el último capítulo, sobre todo Que es el fin de la teoría Y en el que Byung-Chul Han está contestando un artículo, no sé si de una revista Sí Sí, sí, sí Que un artículo X que básicamente plantea que la teoría ya no es necesaria Que hay información, ya está Claro, o sea, con la cantidad de datos que podemos manejar y procesar y analizar con Google, con todas estas tecnologías Y también es necesario teorizar sobre el mundo Sí Sobre la realidad que nos ha tocado además Como que se cambió la teoría por un análisis de datos Sí, por algoritmos Por algoritmos Claro Y ver así patrones dentro de los algoritmos, pero nada más que eso Claro Y así no se llega nada nuevo, dice O sea, no se conoce ninguna verdad Claro Porque en el fondo negar la teoría sería negar, o sea, negar la contemplación, ¿no? Sí Porque de ahí, teoreim, significa contemplación, ¿no es cierto? Entonces, digamos, de algún modo negar, esto que decía Marx, de basta de teoría, pasemos a la acción O sea, en el fondo es negar toda contemplación Sí Negar todo detenimiento sobre la realidad misma de las cosas Sí, estaría bueno empezar igual por el principio A ver Que empieza con la cita de Heidegger Ajá Sobre el coletazo del Eros Claro Que lo deba contemplar, no sé qué Sí, lo que dice Heidegger es que Cada vez que en su pensamiento él da un paso significativo No es por algo como por un esfuerzo propio, ¿no? O sea, no es porque Ah, bueno, hoy pensé mucho, hoy especulé bien y llegué a esta conclusión Claro Sino que hay como un salto ahí misterioso que da Que dice que tiene que ver con el Eros Que lo deba el Eros Es más, él hasta no puede saber muy bien Claro A dónde está yendo Y eso me traía a la mente Descartes Que decía que con su método, que se dio Uno siempre iba a llegar a las conclusiones Y es como negar, o sea, hacer de la verdad y la filosofía un mero mecanismo Un trabajo, un señor trabajo En el que vas a llegar sí o sí Y claro, ya no hay lugar más para el Eros, para el Eze O sea, la verdad como que se muestra es algo No, es un simple trabajo, vas a llegar Tranqui, seguir estos parámetros Y está todo bien Que es un poco el error del estoicismo también Es como, yo voy a alcanzar algo por una técnica o por un esfuerzo propio Y por ahí leí en Lewis Que decía Claro, el problema del estoicismo es que cree que cuando hace algo Lo puede hacer siempre O sea, que cuando alguien logra algo es porque lo puede hacer siempre Como si fuera por su mismo esfuerzo Entonces, pero no, pensar en el sentido profundo No es un trabajo, o sea, no es un esfuerzo que uno hace Sino que termina siendo más bien un don Sí, y ahí podríamos ver la relación del realismo con este Eros Porque para mí ahí está un poco el quid de la cuestión El realismo en el sentido filosófico Claro, en el sentido filosófico Uno el regirse por las cosas Claro No es el sujeto que es todo, digamos Sino que el objeto se muestra Claro Ese es el realismo Porque justamente si hay una realidad Que choca contra uno Y se hace visible No hay método No hay manera O sea, es como que la realidad rige Claro Nosotros nos amoldamos a lo que Eta quiere Sí, sí Y es muy cierto que la manera en que rige un poco En que llega Es mediante el Eros O sea, la realidad como algo vedo, algo bueno Que se presenta, se desvela ante nosotros Y nos hace ir en pos de ella Que eso, bueno Ahí se vio en Chunhal, creo Que ya viene toda la tradición platónica O sea, Platón ya habla de eso Después, bueno, todos los neoplatónicos El pseudo de Anicio Habla mucho de eso O sea, como el vínculo Entre el Logo y el Eros Claro Claro El Taerota Que mueve A uno a contemplar Claro Y esa contemplación Que bueno, ya hemos hablado De Marechal Viajando de la inteligencia amorosa Sí Es un poco No es una mera contemplación No es un mero estar en frente De una pantalla de cine Y bueno Adá está lo contemplado Acá está el contemplador Sino que es un movimiento Es una dynamis Claro Que lleva A ambos elementos A ambas partes A conjugarse, ¿no? O sea, y está bueno Y creo que con esto Esto podríamos Profundizar un poco más El rol del amado Como lo negativo Como lo atópico Que habla de Chunhan Sí Porque Claro, y bueno De nuevo Si quieren Piper Vieron cuando habla El día del mundo del trabajo Sí Es todo lo mismo Más de lo mismo No hay Atopos El trabajo solo puede Producir más de lo mismo Claro Y es un mundo de lo mismo No hay asombro No hay contemplación No hay nada nuevo No hay un otro O sea, más de lo mismo En el sentido De que Ya tiene lo que produce Claro Porque ya sabe A lo que va a llegar Lo que va a alcanzar Y Y siempre es lo mismo O sea, así como la producción En serie Pero también se puede pensar Con esta degradación Del pensamiento Sí Que sin eros Se queda Hablando siempre lo mismo Y no es capaz de salir Sí Y ahí está bueno Es vivo Como un ateo Que sé lo que explicaba Pero está bueno lo que decía Que es como Yo agarro y te veo el Fedro Acá Sí No sé nada del Fedro No sé nada de nadie Claro Lo empiezo a leer Lo empiezo a leer Y yo empiezo a ver Un montón de patrones De cosas Sí De reglas semánticas Que tiene Lingüísticas Y empiezo a explicar Cómo funciona dentro Suyo El Fedro Pero no estoy explicando Nada de Platón O sea, no estoy diciendo Por qué existe el Fedro Porque nada Yo estoy viendo Nomás Que estás describiendo Estoy describiendo Estoy diciendo el cómo Entonces la ciencia actual Un poco A ver Que es necesario O sea, nadie dice Que no tengas que ver Dentro de la cosa Cómo funciona Y todo No Es re importante Pero ha cortado Sus miras ahí Es como Bueno Más allá de eso No No se puede explicar nada Entonces Es una mera repetición Y uno ve Se quiere En todos lados ¿Entienden? En La psicología Bueno Son estos químicos Que actúan en tu cerebro La física Claro Y después siempre Aunque no lo quieran Están saltando a un otro Claro Bien, Chuljana Eso de La psicología Lo ponía Decía como ¿Qué importa Un análisis sociológico? ¿Qué importa Un análisis psicológico? Los hombres hacen esto Y podemos saber ahora Con todos los datos Que tenemos Claro Cómo lo van a hacer Podemos predecir Cómo lo van a hacer Y bueno Ahí está el valor Del pensamiento Eso decía El del artículo Claro El Vio Chuljana Criticando Claro Como que ya no Sí Sí, qué importa Esa es la actitud Y listo Y listo ¿Qué importa Que estudies filosofía Y que te intereses Por pensar Si Vas a tener que ir A esa carguita De algún lado ¿Entendés? Y la pregunta Es al revés En realidad Claro Claro Porque ¿Qué importa Que el hombre Se comporte De este modo Si no sabes Qué es el hombre Si no sabes Cuál es el fin Del hombre Claro Pero ¿Pero qué pasa? Que el que importa Está negando Al otro Ese El otro En el binomio Del eros Que bueno Y es muy cierto Lo que dice Pyeongchung Que es el otro Atópico Es el otro Negativo Claro En el sentido De que No entra Dentro del yo No Hay algo distinto A lo que el yo Se tiene que adecuar Y bueno A ver Se puede ir a cosas Mucho más Profundas Y lindas Si Supongas La teología Apofática En el sentido Que Es un otro Que se me presenta Con tal Realidad Con tal Vivacidad Que como que Desbarata todo No entiendo Es como O sea No entra en ninguna Categoría Ningún esquema Ninguna simplificación Es un otro Desconocido 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 Y que está acá Es como el amor El que se enamora No entiende Qué pasa Y el otro Va Destrudendo Entender Todo No destruyendo En el mal sentido Sino revelando La realidad Si es como que Como que abre horizontes Exacto Y eso en el fero También está esa idea Que es un poco Lo que le pasa a Dante Porque Dante También lo decía Castelani Que hoy se me viene Embarear Que es esto de Un amor No correspondido Pero que no importa Que no sea No correspondido Porque en el fondo Eso que Que vislumbra En ese amor El poeta O el filósofo En este caso Le abre horizontes O sea Funciona como puente Hacia Hacia eso indecible Hacia eso Este sagrado Luminoso Como que abre una puerta Por más que ese amor No sea correspondido Entonces también lo pone Castelani Con En referencia a Kirchner ¿No? Que tiene ahí Una Que casi se casa Pero no Era correspondido Era correspondido Pero bueno No se dio ¿No? Pero él no quiso El libro Él no quiso Claro Está bien Pero dice Castelani Ese amor De todas formas Fue en lo más fructífero En él Claro En cuanto que le abrió horizontes Certo Y como que el Eros Tiene eso Que te eleva En el fondo Claro Otra cosa que No sabía bien Cómo ordenarla Pero que viene en Fedro Que me pareció pertinente Es que Dice El amante Cuando ama Es como Que Cuando ama lo bello ¿Se acuerda De lo bello Paradigmático Y como que Le salen alas Y se quiere elevar Pero no puede Entonces se queda mirando Para arriba Bueno Y ahí Yo creo que Podríamos empezar Te levanta la mirada Por ahí O sea Y con lo que empieza Bion Chung Han Este capítulo Con esa cita De Heidegger En el sentido Y es lo que vos decías Ese pequeño coletazo Del Eros Que empieza a elevar Es como Gustad y Ved Cuán bueno es el señor Creo que santo Tomás Dice que primero Se gusta Para poder elevar Uno Para empezar Esa rueda Erótica Que lleva A la elevación A la perfección Entonces En primer lugar Hay Como ese chispazo Del Eros Y bueno Y ahí Lo importante Es que A ver No somos Educados En eso No somos Educados En el asombro En ver La realidad Y Y querer Ir hacia Edda Claro Porque O sea Es el gran drama Del hombre Que ya lo dice Simone Weil Gigante Pero dice El gran drama Del hombre Es que comer y ver No son lo mismo En el sentido De que Porque uno Lo que come Uno es lo que come Es cierto Y es Cierta apropiación No No mala Porque es nuestra naturaleza Queremos Apropiarnos Y ser de Lo que Lo que nos atrae Entonces En primer lugar Tenemos que ser educados Para querer Amar Lo amable Y ser llevados Por ello Y después Hacer Porque No es un comer Literal Aunque en cierto sentido Pero Pero claro Ese comer Ese es el lado erótico Un gustar Un gustar Que lleva A la teoría A la teoría Que va a llevar A mayor Comer Podría decirte entonces Que Hoy somos educados No en la teoría No en el gustar Sino en la acción O en el configurar Las cosas Sí O sea Antes que Lo receptivo Que también Lo hablamos Cuando hablamos Con el Gave Que hoy no está De La tensión Que se pone Primero Lo activo Por sobre Lo receptivo Claro En este caso Sería Lo aditivo Y acumulativo Con el tema En vez de lo negativo Que igual tampoco Hay una dialéctica Entre lo activo Y lo receptivo Está bueno eso Porque O sea Cuando Cuando lo amable Mueve Al amado Al amante No es que el amante Se quede Quieto O sea Justamente Eso hace desplegar Toda la teoría Eso hace desplegar Todo el discurso Entonces como que no es Simplemente Me echo Sino que es el mismo Claro Que mueve Que gatida Y hace Mover todo Y en ese mover También va conociendo Lo amable O sea No es inquietismo Claro Pues si no Quedaríamos en lo mismo Me quedo Y listo Pero Lo amable Quiere que nos asimilemos A eso O sea Ese es el gran Y se podría decir Lo amado Si se queda En sí Claro Sí Bueno de hecho Digamos por eso Dios Será el primer motor El motor inmóvil Pero mueve todo Bueno Mueve todo Al modo Del amado Y los que se mueven Son los amantes Claro Entonces es receptivo Pero al mismo tiempo No Claro No Por eso Para mí es muy importante Señalar que no hay una dialéctica Entre pasividad Es un movimiento Que es por otro Claro Pero es un movimiento Exacto Pues si no Caemos en una mera A ver Porque ¿Qué pasa? En teoría En el mal sentido O sea Quedamos en una filosofía Con mero Meras palabras Mero discurso Incurso en el mal sentido Claro Como en retórica Pero no como una filosofía Como estilo de vida Si se quiere Claro Sí o sea Que implique el todo Claro Faltaría La totalidad de la vida Sí Y hay como dos vicios Que señala Que los pone como en el mismo plano Que son la sensibilidad Y el trabajo Sí O sea La mera sensibilidad Y el mero trabajo La mera sensibilidad Y el mero trabajo En ese caso Pero ¿Cómo sería bien Lo de la mera sensibilidad Y el mero trabajo? Y Dice Acá lo tenía Que el amor sin eros Sin fuerza ascensional Degenera hasta la mera sensualidad Claro Es como la sensualidad Y Y es como El hacer de lo otro Un producto para mí Claro Es como sexualizar Pero en un sentido profundo Podría ser Claro O sea La mera sensibilidad Este Sería un poco lo que vemos hoy O sea O todo es como trabajo ¿No? En el sentido de que De técnica O todo es Este sentimiento Sin Por el sentimiento mismo Claro Ahí está Trasciende esos dos Este Espacios Y por eso es capaz De salir de uno mismo Claro Ni el trabajo Ni la sensibilidad Pueden sacarlo a uno De sí mismo Porque en esto de comer y ver En asimilarse Hay una O sea El Lo amable El amado Tiene una fuerza configuradora En el amante O sea Para mí eso Es una de las cosas más importantes Que Configura al amante Lo hace ser de cierta manera No es un mero Bueno Recibo ciertos estímulos Claro Más de lo mismo no Sino que Tiene una fuerza configuradora Del hombre Que lo hace ascender Lo hace ser algo distinto A lo que es Claro Que es la virtud La virtud también Se tiene que ver en este sentido O sea No es un mero ponerse Cuatro Si no es disciplina No es eso O sea Tiene disciplina Pero no es meramente Disciplina Sino que es un configurarse Y es un dar forma Pero que es una forma dada Por el Por lo amado Como que Conjuga al trabajo Y a la sensibilidad Exacto Porque Sigue estando el gustar Pero también genera El movimiento Hacia el amado Sí Entonces Hay un trabajo Y hay una sensibilidad Pero no están separadas Exacto Es eso O sea que no hay separación Dentro de esta dinámica Erótica Si se quiere Pero lo importante Creo que Pues a ver ¿Para qué escribe esto Byung Chun Han? Es como un análisis Del Un estado de la cuestión Ajá Digamos Sí Sí Como sintomático Decir Sí Sí Bueno un poco Todo su Su obra Sí Un estado de la cuestión De la cultura actual Sí Entonces En el primer capítulo Perdón que me salga Del capítulo Que estamos tratando Pero Melancolia Que bueno Hacerme análisis En una película Que cedo Pero habla Ay no me acuerdo El nombre El primer capítulo Melancolia Melancolia Ah perdón Sí Pero habla sobre La erosión del otro Ah sí Porque ahí Que parece un juego De palabras Sí Está bueno Ah es verdad No lo había pensado Erosión Claro Pero Ahí empieza el problema O sea Ese es el gran El meodo La destrucción Y la erosión Del otro Que eso Imposibilita Cualquier movimiento Erótico Y es una También Y por eso decía Lo del realismo Es una destrucción De la realidad En tanto En tanto Alece Ya Tanto que se me Presenta En tanto que se me Impone Hay una destrucción Una erosión De eso Pero entonces El eros Porque por ahí Empezamos con el eros Así Y claro Hoy Erótico Es cualquier cosa Sí Bueno igual A ver Perdón Sí Pero El eros Se ha tratado Siempre más Al amor Pasional Justamente Sabiste que en griego Hay muchas palabras Para hablar del amor Es cierto O sea Si tiene Si implica Lo pasional Pero se opone A lo que hoy Se entiende por erótico Que es como Lo sensible El placer sensible Es que el eros O sea Se opone Al placer Autoreferencial El eros Empieza Un poco Creo Por lo que he leído Es un poco eso O sea Leía No me acuerdo Que padre De la iglesia Esto da Fuera de Platón Y todo eso Pero Que decía Que se usa eros En el sentido De que Ese movimiento Que genera Este eros espiritual Es comparable Al eros Carnal Es tan fuerte Como ese Entendés Porque es Después hay un montón De palabras O sea Orígenes En el comentario Al cantar De los cantares Utiliza Agape Pero dice Que se puede utilizar Pero Entonces tendría Como Por lo menos Ahí En lo que vos decís Tendría como Dos sentidos O sea Sería como una imagen Del movimiento espiritual Claro Cuando se habla de eso Pero acá O sea Sería No Eros en el sentido O sea En el sentido De la salida De uno mismo Por tender Hacia otro Hacia una otredad Hacia algo distinto Que implica Una negación De sí mismo Es que bueno Igual En ese sentido Lo usa igual Que el cedo de inicio El cedo de inicio Habla de taerota Que es el eros En este sentido El eros Empieza Él con una oración En los nombres divinos Es una oración Ascensional Hacia ese incognoscible Pero es una oración Amorosa Que va a llevar Al conocimiento Y él usa La palabra eros O sea Tiene Claro O sea Si lo tomas Como algo útil Ya no es otro Y ya no puede haber eros Porque es en referencia A mí Porque es útil Para mí Claro Por eso La amistad Por utilidad Que dice Aristóteles No es amistad Como tal Porque es incapaz De salir De uno mismo Pero sería como Como toda otredad Yo creo que implica Cierta Cierta muerte A uno mismo Claro Si es cierto Morir a uno mismo Para vivir Bueno En el Pedro dice Después de esto De las alas Y el elevar la mirada Que los que aman Son los que dejan Los propios asuntos Y en el fondo Entonces Lo que vos decías De que Es este otro O sea Toda nuestra vida En algún sentido Es erótica En cuanto Que tenemos que salir En cuanto que Consiste en morir Lo que dice Cristo ¿No? Si Y que existe mucho Con eso Que hay que morir Para vivir Que hay que Servir Para Bueno Que hay que ser El último Para ser Es eso Es el movimiento Es este movimiento O Por lo menos El Eros Es imagen De ese movimiento De salida Hacia Dios Si Si Porque conlleva Y está bueno Lo que habla Bien Chulhan De lo atópico De lo negativo En contraposición A ese positivo Falso O sea Conlleva Como eso Algo atópico Una negación De lo mío Yo me tengo que negar A mí mismo Para llegar al otro Entonces Claro En épocas Que se habla Tanto de progreso Ese es el verdadero progreso Claro La verdadera configuración Pues si no Es más de lo mismo Y es lo que habla Bien Chulhan Como Como depresión La depresión La depresión Es la incapacidad De configurarse De ir hacia el otro De darse muerte A uno mismo Por algo más Claro Y es esclavitud Es la esclavitud Es el estar en el fango De lo mismo Siempre Y no poder salir Y es Dice Uno es esclavo Y Y amo al mismo tiempo Eso Es fuerte Esta hora Y Claro Si si No porque te haces esclavo De vos mismo Y Y dice que El esclavo Es el que no puede dar muerte El amo Es amo No porque Sea blanco Viste Si no porque Aunque también Aunque también Es muy importante Pero Dice que Es el que puede dar muerte Que el esclavo No puede dar muerte al amo Y por eso es esclavo Y sigue trabajando Y eso es un poco Lo que nos pasa Que no podemos darnos muerte A nosotros mismos Y por eso Seguimos siendo esclavos Ahí está Lo de la muerte De morir para Sí Claro Y es la autoayuda Claro O sea Buscar la salida En uno mismo Lleva a la depresión Sí Claro Evidentemente No toda autoayuda Pero sin quedarse Solo en la autoayuda O sea Buscar la salida En uno mismo Sería un movimiento No erótico Un movimiento cerrado Sí Que llevaría a la depresión Esto que vos decías Sí Un movimiento centrípeto Claro No centrífugo Sí Ahí está Ahí está Y también está bueno Con lo que decías De la autoayuda Y Y el este movimiento centrípeto Claro Pero qué pasa Este Eros Este otro Este atópico En primer lugar Es como que tiene que haber Una configuración Que dé fe de eso De que hay algo más Hay algo más Además de lo mismo Claro Hay algo más de la inmanencia En todo sentido Inmanencia Madúscula Inmanencia En nuestras vidas Claro O sea Que hay algo que trasciende Que realmente puede configurar Que puede cambiar paradigma Claro Y eso Un poco Un salto de fe Claro Porque vivimos en lo mismo Claro O sea Algo que trasciende Tanto a mi yo Como Al mundo entero Sí O sea Como a la realidad terrena Sí Claro Sin eso Podría decir No es posible El Eros O la salida Y ese Otro Va a ser necesariamente Atópico En el sentido Que no va a tener lugar Dentro de lo mismo Atopos Claro Entendés No va a tener lugar Dentro del mundo inmanente De lo mismo O sea que No va a tener nombre No Y lo Lo que va a pasar Es que El movimiento Hacia ese otro Es inútil Va a parecer inútil Al inmanentista Claro Por eso Por eso habla De cierta locura Del amante Es que sí Es la locura O sea La necedad Del que se mueve No por Lo mismo Y las reglas De lo mismo Sino que Encuentra el límite Sí A sí mismo Y sacrifica Todo lo mismo Derrocha Lo que pasa El que Se mueve Por el Eros Tiene una fuente Externa A este mundo Que puede dar O sea Que puede derrochar Y puede Sacrificar su vida Pues sabe Que no Que en relación Con el otro Su vida Es el otro Listo Mi vida Que vale Sin el otro Nada Yo la puedo derrochar Y listo La puedo perder Sí Y entonces Pero Eros También Cuando es una Una desconfianza En los príncipes De este mundo O sea Una desconfianza En el progreso Una desconfianza En el Que qué pasa Cuando uno Ya está En el movimiento erótico Puede llevar Todo el progreso Todo buenísimo Pero en primera instancia En un mundo Totalmente inmanente Conlleva un cierto Desconfiar Ver que las fuerzas Propias No son suficientes Claro Y ahí O sea Como Un poco como Tocar Este fondo Y decir No Claramente Tiene que haber Otro O sea Tiene que haber Otra fuente Que no soy yo Que no soy el mundo Que no es el placer Etcétera Y bueno Y es un poco La depresión O sea Bueno Reconocer Que estoy acá En el fondo Sin nada No No Porque la depresión Es O sea La depresión Sería llegar A esa instancia De tocar fondo Es que La depresión Es la incapacidad De salir de uno mismo Claro Entonces Ni siquiera Es tocar el fondo Claro Es seguir encerrado Es lo de Que cargar La desesperación Que hasta se puede Habla de varias formas De desesperar Y hay una forma De desesperar Que ni es saber Desesperar Que no es la verdadera Si se quieren Por analogía La eminente Pero es una manera De desesperar Ah está bien Claro Y la verdadera Desesperación Sería cuando acudo Cuando llamo a otro Cuando rezo Cuando salgo No La verdadera desesperación Sería decir No hay otro Ah está Recorrer todo el camino Y decir No Porque es el Cortar el canal Cortar los cables De comunicación Todo Y quedarse en el mundo De lo mismo Que ya uno ve su Su El resultado Si su contingencia Ah está Su debilidad O sea que El Eros Necesita al amado Configura al amante Y lo hace más fuerte Lo hace poder superar Al mundo Vencer al mundo Claro Pero uno puede amar al mundo O creer O creer que ahí está El amor También o no Pasa que a ver El mundo Pasa que a ver Hay muchas maneras Que es el mundo Cuando te estás refiriendo al mundo Claro Si te referís al mundo Al demonio y la carne Claro Claro Si te referís al mundo Como a la realidad Sí Claro O la creación Porque el mundo También es epifanía Pero Del amado Vos podés amar al mundo Sin trascender a eso Hoy Sin Reconocer la alteridad Si no como Es que no Cuando vos estás Armando al mundo Amando Tipo el mundo Es tu Amado Ya hay otra alteridad Ya saliste Ya saliste Vos mismo Claro O sea hay mucho Por más que Tengas que seguir Digamos Claro Pero Que tengas un trecho Pero ya hay algo más Pero ese es un amar bien Sí En cierto sentido Sí Pero Ahora pasa que el mundo Siempre va a terminar Siendo lo mismo O sea y además El mundo sin referirse A una trascendencia Siempre va a terminar En una O sea pues Si refiero al mundo A una trascendencia Todo va a ser epifanía Claro Todo va a ser amado Amable Todo me va a llevar A configurarme Siempre hay que tengas En cuenta La trascendencia Porque acá Yo había Anotado Que dice Byung Yul Han No se puede amar A otro Despojado de su alteridad Solo se puede consumir Entonces No es amor Si no Tenés en cuenta La trascendencia O la alteridad Sí Y lo Lo sagrado Del otro Creo que ahí Hay un punto interesante El otro es sagrado Es intocable Está separado No es No es como Lo que tengo siempre Es algo importante Que se merece respeto Que no se puede Toquetear Con las manos sucias O sea que hay algo De De respeto De lo sagrado En En el Eros Lo amado Es lo sagrado Lo que no Lo que ni se puede nombrar Porque ya sería Toquetearlo Eso es interesante Verlo El rol Y qué pasa En una cultura Sin sagrado Sin nada sagrado Todo se puede toquetear Claro Todo va a ser Y el arte Va a ser bizarro Bizarro en el Ay por qué no Porque la real Es que me española Dice que bizarro Claro El lenguaje El lenguaje Se usa como se usa Y no me vengan a decir Que bizarro Bizarro Pero lo admitimos Si déjeme hinchar Viste Claro O sea Si no Si no somos capaces De concebir lo sagrado Este No va a poder A ver Eros O sea Si no podemos entender Que hay algo Que no sea Sometido Si querés A la utilidad O al placer Que sea Otro Y que Y que tenga Su propio Su propio ritmo Su propio Es que Ahí está Y Y que tenga Su propio valor Ese es el problema Que ya Ni hay valor O sea Y ya no Ya no es Nada muy trascendente Sino Que tenga un valor Y que no pueda ser Tomado así Como así Y que tenga que ser Respetado Que sea algo Que no se puede tocar Ya no hay O sea Y a ver Eso se debe A no sé A Eh Tu novia Que se da No Da todo igual Que se do Entendés Ya no Está en lo sagrado Del eros El eros Necesita un Algo sagrado Que resguardar Al que ir Ya no hay Y por eso Es la cultura De la profanación Claro No hay nada oculto Digamos No hay nada oculto Todo está desvelado Todo puede ser Manipulado Y de hecho Otra cosa Que decía Han Es que En nuestra cultura Lo que es valioso Es lo que es expuesto O sea Algo se vuelve valioso Cuando es expuesto O sea Esta conversación Es valiosa En tanto más gente La vea Como esa lógica La tenemos En la cultura Bueno Lo mismo Con los cuerpos Es valioso Pero es al revés Para la concepción De lo sagrado Los sagrados Tienen que ser Más separados Y Ha de revelarse O de mostrarse De manifestarse En ciertos momentos Con un ritmo Con una liturgia Etcétera Claro Porque Si no le estás poniendo El valor En referencia A lo mismo Es valioso En cuanto Lo vean Si No Es valor En sí mismo Es valor En cuanto a otro Cuando sea consumido Claro Un valor de consumo O sea Hay una necesidad Nuestra cultura Tiene como ideal La profanación El mostrar El hacer público El poder El romper Aquello que parece Uno Y se ve Aquello que es lindo Bueno hay que romperlo A ver como funciona Como Si Hay que No tiene respeto No tiene valor No tengo que amarlo Porque yo me tengo que regir Según eso Profanémoslo Mostremos Supongámoslo Claro Rompámoslo Separémoslo En parte Si Eso Me lleva A una frase Gándalf Que Gándalf En El Señor de los Anillos Dice Quien rompe algo Para ver como funciona Ha perdido La senda De la sabiduría Lo dice en respuesta A Saruman Que le decía Porque Saruman Era el Saruman El blanco Pero Ese día Se le revela Como Saruman El multicolor Entonces dice Porque el blanco Dice Está hecho Está para mancharlo Dice Saruman Y Gándalf Le contesta esto O sea Claro Quien quiere Quien rompe algo Para valorarlo O para Para ver su funcionamiento Interno Pero ya se ha perdido De la cosa misma O sea Si yo diseco Un pájaro Para ver Todos sus tendones Y cosas Pero ya me quedé Sin pájaro Es un poco eso Es un poco eso Profanar Es eso Ah Acá está Gándalf Sí Bueno Bjorn Jürghan Cuando desarrola Esto de la profanación Cita otro Que no me acuerdo Pero Pone de ejemplo Los museos Como Esta disgregación De sacar de su lugar A las cosas Y ponerlas todas Sí Eso dice Ananda Comaraswamy También Porque no Todos dicen El museo Que lo dijo el año pasado O sea Pero es interesante Ver como Síntomas De esta profanación El museo Es una Después Hasta que las mismas Catedrales Que se dos sean Lugares turísticos Claro Ese es otro El turismo La necesidad El turismo En contraposición A la peregrinación Claro Sí Que no es que Que sean Males Claro No Se trata de eso O sea Se trata de pensarlo También desde una lógica Como que se ha perdido Que es la de los sagrados O sea Sí El Como antes se veía El peregrinaje Y no el turismo No el ir a sacar Una selfie Si no Yo peregrino Acá Sí Y todo el camino Es parte de El camino No es una Este Un mal necesario Es parte del viaje Bueno Y El viaje también En el interior O sea A ver como También como Desde una esfera Este Más sagrada Más trascendente Pero no porque sea Este Es que el peregrino También A ver Iba al lugar Que iba Porque era un lugar Más interesante Claro Que quedaría A la vuelta De su casa O sea El tema es que se ha dado vuelta Claro No que esté mal el turismo O el museo Iba y Va No sé No la pasaban muy bien Peregrinando Pero Está bueno O sea Tampoco es que No Pero O sea La liturgia misma ¿Por qué hay tanta necesidad De Participación De todo el mundo? Y ya no en la liturgia Hasta en el mismo colegio Todos tienen que entender Todos tienen que Hay una necesidad De Disgregar Lo Lo óptimo Profanarlo Para que sea de todos Que todos puedan manipularlo Y como diría el tío Ben O sea No llevar a todos A eso Sino bajarlo ¿Y qué diría el tío Ben? Un gran poder Contra una gran responsabilidad Claro Entonces ahí Esa responsabilidad La se destruyó Porque hay una necesidad De Que todos lo puedan manipular Que todos seamos iguales Y que todos Podamos hacer lo mismo Cuando No O sea Y lo amable Se muestra Como Desigual Sí Y en el momento En que lo profanás O lo O lo rebajás Claro Ya no Ya no cumple esa función De salir de uno mismo De todo lo que venimos hablando De lelos De morir De configurarse De cambiar Este Como que termina siendo igual Y Y bueno Y qué importa Y qué importa Y qué importa Claro Bueno entonces Para ser filósofo Es necesario Eros Es necesario Haber sido un amante O un amigo O sea Que una inteligencia artificial No puede pensar Sí Partamos por eso Pero Obvio El problema De la inteligencia artificial Es que no tienen uso No es inteligencia Claro No inteligena No inteligena Es razón Que bueno Es trabajo Ni siquiera Porque Depende de cómo tomás razón Pero es cálculo Es una calculadora Es discurso Sin parámetro propio O sea Porque el hombre Intelige Y de ahí puede Discurrir Nunca va a descubrir nada Ni agregar nada Que lo dice Bion Shun Han Claro En este capítulo Dice La teoría ha muerto Y entonces No se puede agregar nada No se puede expandir Los horizontes Quedamos ahí Claro No se puede Ni en la esfera del arte También dice En la literatura Como que se ve Como sintomático Que ya no haya creatividad A nivel literario Y claro Y una idea De una inteligencia De estas No puede ni pensar Auténticamente Ni producir arte Vieron que está La moda De hacer cine Con Música Pero nunca va a ser Nada nuevo Si va a poder imitar Pero incluso Esa imitación Va a ser Este Fría Digamos No va a haber En el modo de imitar Tampoco va a haber Nada nuevo Claro Y no solo le pasa A la inteligencia artificial Sino que también Es un síntoma Sí Del arte actual Del arte actual Viste Dice Estamos Plagados De publicaciones Pero Pero Más de lo mismo Más de lo mismo Bueno igual Eso es normal O sea En todas las épocas Había un montón De publicaciones Y claro Nos acordamos De Dickens Claro Pero en la época De Dickens De haber habido 800 mil O sea Los poetas Siempre han sido Poquitos Pero bueno Eso demuestra Lo sagrado De esa función Son pocos Los escogidos Y no está mal Así funciona El mundo Claro O sea Es una rebelión Y qué pasa Es siempre La rebelión Contra La realidad Es una rebelión Una profanación Y un Si yo no puedo Deber a eso Vos no podés Si yo no puedo amar Claro Nadie puede Así que bueno Muy interesante No sé Qué otro aspecto Nos queda Creo que le hemos sacado Bueno el libro Para los que Lleguen a escuchar Hasta acá Está muy bueno O sea Se lo recomendamos Es breve Es corto Por ahí es más oscuro Pero tiene pasajes Que son más entendibles Pero es un libro Incluso para Leer más de una vez Sí 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 Así que bueno Eso Muy interesante Sí Muchas gracias Por llegar hasta acá Y bueno Suscríbanse No sé Compartan A ver si alguien Escucha esto Bueno Muchas gracias Chau chau Como fue Si Chau 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 Gracias.